Sin mucho temor a equivocarnos, diríamos que si algo es más aterrador que un humano demente en una cinta de terror, esos serían los niños. Y no es que precisamente hagan algo malo, que a veces sí, pero se supone que la imagen que debemos de tener de ellos es de inocencia y ternura. Y bueno, muchas veces no es así. Eso es lo que veremos en este conteo, niños especialmente aterradores del cine de terror. Isabel Furman, la huérfana. Seguramente ya conozcas la historia de la cinta. Pero si no es así, te damos un breve repaso por ella. Furman interpreta a Esther, una niña de tan solo 9 años que es adoptada por una familia. Familia a la cual Esther estará empeñada hasta cierto punto en destruir, pues ella no es quien aparenta realmente. Si algo puedo rescatar de esta cinta es precisamente la actuación de Isabel Furman, ya que debe de tener una personalidad de niña y luego revelar la original como adulta y lo hace de manera excelente. Si eres un fiel seguidor del cine de terror, probablemente no te hayas perdido una de las mejores cintas que el 2018 nos trajo. Hereditary, o El legado del diablo por su traducción a Latinoamérica, es una cinta completamente alucinante y muy oscura. En un principio eso se puede apreciar por la actuación de Millie Shapiro, una niña con un contexto familiar muy extraño y problemático. Desde el momento 1 en el que Millie sale interpretando a Charlie, sabemos que la película tiene aires muy distintos de los ya habituales, con una personalidad reservada y que al mismo tiempo nos causa cierta preocupación, su actuación nos provoca algo de incomodidad, pero en el mejor de los sentidos, pues sin ella, Hereditary no sería lo que es. Harvey Stephens. La profecía de 1976. Un clásico hace aparición en este top, y no podía ser otro que La profecía, película que narra la vida de Damien, interpretado por Harvey, quien aún no sabe que es el mismísimo hijo del diablo, y además quien debe de poner orden en el mundo moderno. En la primera cinta nos enfocaremos en la niñez del chico, en cómo comienza a captar señales que le hacen saber que hay algo que lo está preparando, que lo está protegiendo. La actuación de Harvey no es que sea especialmente terrorífica, sin embargo, hace un trabajo muy bueno. La poca empatía que se siente con su familia adoptiva, cómo capta e interpreta las señales del infierno, un niño que no nos gustaría tratar seguramente. Linda Blair. El Exorcista. ¿Esperabas ver a alguien más en este último puesto de nuestro top? Si hay una película que popularizó el concepto de niños aterradores, esa definitivamente es el clásico de culto El Exorcista. La trama seguramente ya la conoces, pero vamos a refrescarnos la memoria solo un poco. Regan, a quien interpreta a Linda Blair, es una joven que vive con su madre, y que extrañamente comienza a cambiar su comportamiento. Esto a causa de ser poseída por un demonio bastante poderoso. La actuación de Linda antes de la posición es dulce y simpática, pero cuando las cosas extrañas comienzan a suceder, los hechos con ella son escalofriantes y muy terroríficos. Sin duda la mejor actuación de una joven en el cine de terror. ¿Qué te pareció nuestra selección? ¿A quién más hubieras elegido? No te olvides de dar manita arriba, suscribirte y comentar. ¿Qué te gustaría ver en próximo contenido?